Hoy es un día perfecto para que vuelva Esperbento 845 Ya sabéis, mi aldea troll que parece inofensiva Pero que en verdad está petada de trampas Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de Esperbento 845 Porque es que si hay una aldea que no puede beneficiarse en nada Del evento de martillo manía Esa es Esperbento 845 Ya sabéis que ahora tenemos un evento durante los próximos días ya Queda un poquito menos de una semana Donde todo está al 50% de descuento en lo que se refiere a edificios Pero claro, yo aquí tengo todo mejorado al máximo A excepción de este cañón que sinceramente no quiero mejorarlo más Y es que tampoco quiero construir edificios nuevos Quiero mantener mi aldea troll siendo un aldea troll Eso significa que no puedo hacer absolutamente nada más allá de mejorar los héroes Que es justamente lo que no me afecta dentro de martillo manía Y mejorar las tropas en el laboratorio que aquí sí que podríamos avanzar bastante A ver, hay algunas que ya las tengo al máximo de mi nivel de laboratorio Vale, me falta algún nivel de peca, algún nivel de hechizos Y sobre todo las tropas de elixir oscuro Porque el elixir oscuro lo estoy guardando para el rey bárbaro Ahora mismo mi rey narkera está a nivel 50 Y eso es lo máximo de ayuntamiento nivel 11 Pero sin embargo el rey bárbaro, el pobrecillo Está a nivel 49 Es decir, que me falta un poquito para poder mejorarlo En concreto 125.000 de elixir oscuro que es bastante Pero yo me he propuesto poder mejorar a mi rey bárbaro en este vídeo Para así tener los dos héroes a nivel máximo dentro de la cuenta de Esperpento Me encantaría poneros repeticiones de los ataques de defensa Pero ya veis que no tengo repeticiones También la gente es que se calienta bastante O sea, ¿qué haces atacando con 8 dragones eléctricos a esta cuenta? 3 golems y 11 brujas 7 dragones eléctricos 2 pecas, 3 dragones normales 2 dragones eléctricos o al revés Y globos y tal Pues por si acaso no vaya a ser que no seas capaz de destruirla El caso es que con los mantenimientos de Supercell eso se ha perdido Completaremos a mi ejército los hechizos Me he tomado una poción de fuerza para que mis tropas estén más potentes Sobre todo el saboso de lava que no lo tengo mejorado a ningún nivel Y nos vamos a ir al ataque Antes de hacer el ataque de guerra dejadme que os enseñe esta maravilla Que me han enviado los chicos de Lightwind Y es que Lightwindow fabrica ventanas de luz personalizadas Es decir, son cuadros de luz Aquí puedo darle un botón y esto se enciende De hecho podéis ponerle más intensidad o menos intensidad Lógicamente con la cámara no se va a ver de todo bien Así que voy a bajar un poquito la intensidad Pero que sepáis que esto se enciende Tendré que buscar algún sitio en el setup para poder colocar esta pequeña maravilla En la página web de Lightwindow tenéis 3 tamaños diferentes Y pueden ser tanto en horizontal como en vertical Hay completa libertad a la hora de subir la foto que queráis personalizar O si queréis hacer vuestro diseño directamente en la web también podéis hacerlo Sinceramente me parece un regalo súper original Y sobre todo pues es una decoración que se sale de lo común de simplemente poner un cuadro Además el hecho de poder regular la intensidad de la luz ya os digo que es un puntazo Simplemente tienes un botoncito aquí y tienes que dejar pulsado y se ilumina más o menos Mi pobre cámara está flipando con la luz Os voy a dejar abajo en la descripción la página web de Lightwindow para que veáis las medidas Es súper fácil de instalar y de encargar el proceso es muy sencillo Y los 10 primeros tendréis un 10% de descuento con el código que os voy a dejar abajo Así que ya sabéis si queréis un regalo original para estas navidades Pues horizontal, vertical en 3 medidas diferentes Y ahora vamos a seguir con el vídeo Llevo un rato buscando aldeas de ayuntamiento nivel 11 que puedan ser un desafío para nosotros Y me ha salido esto ¿Vale? Esto es un ayuntamiento nivel 13 O sea esto es una calentada Pero tiene una catapulta mejorando Tiene dos torres inferno mejorando Tiene también esto No sé muy bien cómo voy a acabar con esta zona de ballestas Pero bueno ya me buscaré la vida Entonces me ha parecido pues divertido Atacar esto Vale En teoría debería salirnos fatal este ataque ¿Vale? O sea este ataque debería ser un completo y absoluto fracaso Entonces para ello voy a lanzar aquí el globo Vamos a tirar aquí las sanadoras que vengan a apoyar un poquito a la reina arquera Y por aquí un bebé dragón que nos limpie esta zona Para asegurarse de que la reina arquera no gire ahora hacia el lado que menos me interesa Yo lo que quiero es que la reina arquera de algún modo Pues acabe encaminándose hacia esta zona de aquí Que por cierto no sé muy bien cómo me las voy a apañar para matar a su rey bárbaro Su reina arquera es bastante tocha ¿Vale? Pero su rey bárbaro es de nivel 65 y me preocupa un poco la verdad Voy a meter ahí el hechizo de rabia Mirad los golpes que me mete O sea cada espadazo Menos mal que no me está disparando ahora mismo ninguna defensa Solo este rey bárbaro habría sido capaz de acabar conmigo De momento conseguimos mantenernos aquí en pie Voy a tirar rey bárbaro por aquí Voy a jugar esto de este nadito Y a ver la reina que viene por aquí medio progresando Pues fijaos que solo de la estatua del centinela pues ya prácticamente me han reventado No me está despejando al final todas las defensas como me hubiese gustado Pero bueno a ver tengo que jugar aquí el hechizo de hielo Necesitaría que la reina arquera en algún momento enfile el ayuntamiento Porque es que claro está tardando aquí mil años en llegar hasta la zona que a mí me puede interesar No te vas a ir al ayuntamiento en serio En serio me lo estás diciendo En serio vas a ser tan desgraciada Yo o sea no es normal No es normal lo de mi reina arquera La he tirado un hechizo de salto eh La he tirado un hechizo de salto para que veáis lo desgraciado que soy Vamos a tirar aquí el centinela Ahora Y que por lo menos todas estas unidades pues vayan aquí medio funcionando Porque es que si no Vale esta torre está ahí molestando quizás demasiado Vamos a esperar a que el gigante tanque un poquito Para poder jugar por aquí algún mago Mi reina arquera ya asumo que ha muerto en algún momento Pero yo todavía no desespero eh Porque esto a ver por donde se mueven los globos Vale estoy viendo Vengo con un doble veneno no sé muy bien por qué Así que lo voy a gastar uno por aquí Las tropas que siguen avanzando A ver tengo una arquerita que puedo lanzar en este ladito de aquí Y os digo una cosa eh El ataque para haber sido A una aldea de ayuntamiento nivel 13 Que no era denigrante Simplemente que estaba mejorando muchísimas defensas Le hemos metido un 75% Dos estrellas Esperpento que te pasa O sea Esperpento está muy OP Está demasiado OP Bueno bueno es estelar Nos lo merecemos todo Voy a canjear toda la tesorería Porque quiero llenarme Quiero petarme los almacenes ¿Vale? Quiero tener aquí el señuelo De que cuando vengan a atacarme Digan Buah que botina hay Y que luego se lleven el chasco Ahí en la cara Vale vamos a probar a atacar esta otra aldea Esta es una aldea de ayuntamiento nivel 11 Esta ya es de nuestro nivel Aunque si que estoy viendo que la artillería Lo está mejorando Pero no puedo dejarla pasar Porque tiene demasiados recursos Y lo que quiero es justamente Intentar llenarme al máximo los almacenes Vamos a ver Estoy viendo aquí ballestas de modo tierra Que esta es una buena zona Para poder hacer la incursión Con la reina Lo que pasa es que Es que claro Tengo que Tengo que limpiarme O eliminar Algunas de las zonas De ballestas Que nos vayamos a encontrar por aquí Entonces Voy a tirar la reina arquera Desde esta posición ¿Vale? Fijaos que ya Las dos ballestas Están pegando a mi reina arquera No hay una que está Que está golpeando al globo Entonces voy a tirar Voy a tirar por aquí el gigante ¿Vale? El único objetivo del gigante Es que Es darme un poquito de sustain Para que la reina arquera Pues mientras el gigante Está ahí medio muriendo Y de hecho las sanadoras Lo están curando con algo de Con algo de salpicadura Pues mientras tanto Que esto vaya avanzando Por favor reina no te gires Que he estado un poco lento A la hora de tirar el mago Vale Reina arquera Que ya la he colocado Para que vaya En la dirección correcta Cuidado que tiene que Tiene que ir ahora Por el antiaéreo Vale Vete buscando el antiaéreo Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Una vez que tenemos El antiaéreo tirado Desde ese lado Simplemente Yo confío En que la reina Desde ahí De momento aquí Estamos bastante bien Voy a ir tirando el hielo Para que No tener ningún susto Con esa Con esa torre inferno Tengo todavía La habilidad de la reina arquera No creo que sea necesario Utilizarla Porque chas 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 Ahora la reina Debería salir por fuera De ese ladito Y nos vamos a encaminar Hacia la otra reina arquera La reina arquera del rival Así que vamos a eliminarla En el momento que la tengamos Eliminada Tal que aquí Pues vamos directamente Ya a soltar Los primeros Globitos Uy Ese tesla Ese tesla Bastante travieso La vamos ya directamente Por aquí Y vamos a tirar Los globitos Que nos faltan También el centinela Vamos a jugar aquí Un hechizo de rabia Y voy a tirar La habilidad del centinela En este punto A ver Tengo otra aceleración Que en el momento En el que vea Que estos globos Se van a mover Hacia la dirección Del último De los antiaéreos Pues aquí Si que podemos empezar A lanzarla Vale Me queda un antiaéreo Por aquí Voy a meter El hechizo de rabia Justo después Del hechizo de aceleración Y llegamos a la zona De las torres infernos Y de todo esto Y bueno Pues creo que Estamos ahora mismo En una situación Bastante buena Para poder Completar Todo esto A ver Me falta el ayuntamiento Ostras tú Ese ayuntamiento Tenemos que Tenemos que mandar Una expedición Que vaya directo Por el ayuntamiento Bueno a ver Hay una expedición Bastante numerosa Ahora mismo Porque entre todos los globos Y todo esto Que está llegando La verdad es que Lo estamos reventando A base de bien Me queda todavía La habilidad de la reina arquera Hechizos me sobran Pues como veis Unos cuantos Pero no me ha hecho falta Mucho más A ver Es cierto que su águila de artillería No ha estado funcionando Pero creo que hemos hecho Una caminata de la reina Muy buena Esto es lo que siempre os digo Que me gusta mucho jugar Con las aldeas más pequeñas Porque nunca pierdo la ocasión De intentar mejorar En la técnica De mantener la reina con vida De intentar aprender Por donde se va a mover Porque son cosas que te sirven Independientemente De cual sea tu nivel de ayuntamiento Y vamos a intentar acabar Con este ataque Esta es una base Muy bien armada De ayuntamiento Nivel 11 Y tenemos que intentar Pues acabar con ella Como mejor podamos Habrá que hacer una incursión Con la reina arquera Pues fijaos Estoy viendo aquí Estas ballestas Estas ballestas modo tierra La reina arquera rival O sea Esto va a ser complicado Y difícil Así que Vamos a intentar hacer Lo mejor que podamos Quiero quitarme también Ese antiaéreo De en medio Estas aldeas tipo Tipo donuts A mi Son las que más Me cuesta Atacar Después de haber hecho Las excusas previas de rigor Vamos a intentar Mantener con vida A mi A mi querida reina Y a ver Si tuviese un equipo De un hechizo De invocación Este sería un lugar Perfecto para utilizarlo Pero como no es el caso Pues vamos a ver A ver Me vendría muy bien Que la reina Que la reina Se fuese Hacia el otro lado La verdad Porque Podría romper Cosas Que la verdad Es que me interesa Bastante romper Pero bueno Ya sabéis Que la reina arquera Siempre tiene Otros objetivos Vamos a ir lanzando Por aquí El rey bárbaro No Quería aquí Que la reina Se moviese Hacia otra Hacia otra dirección Bueno Se nos está empezando A complicar un poquito Este asunto Porque la reina Fijaos Que sigue dentro Del radio de acción Voy a lanzar Los abusos Desde aquí No es lo ideal Pero es lo que hay Vamos a mantener Con vida aquí A la reina Y voy a intentar Desde este lado Lanzar Los globos Es un poco Un ataque un poquito raro Tal y como Tal y como Lo estoy haciendo Pero lo que quiero O lo que voy buscando Es justamente Entrar a atacar Desde el lado contrario Hacia donde deberían Moverse mis tropas Tenía que haberlo gastado El hechizo de salto Yo creo En algún momento Habría sido Había sido más interesante De hecho Creo que lo voy a utilizar aquí Para que el rey bárbaro De algún modo Entre hacia esta zona Y que siga rompiendo Las cosas que nos vamos a encontrar Por aquí Me queda todavía El castillo El castillo del clan Y sobre todo el ayuntamiento Que es quizás lo más importante Pero la aldea Ha acabado cayendo A pesar de todos los contratiempos Que hemos tenido Entonces Ahora mismo Cosas que puedo hacer Haberte de gastar La habilidad de la reina arquera Que creo que lo voy a hacer En cuanto se ponga a pegar Al almacén Aquí vamos a Gastar la habilidad De la reina arquera Luego tendrá que salir de aquí Tendrá que romper muro Pero yo creo Que si gasto ahora La habilidad del rey bárbaro No voy a necesitar A la reina arquera Que se incorpore más Que quizás para el final Para romper ese recolector Estoy muy satisfecho Con el ataque Que acabamos de hacer Lo que no sé es por qué La mitad de arqueras Disparan a un muro Y la otra mitad Disparan al otro Eso de ahí Y a pesar de que la reina arquera Pues mira Ha salido mal Y no ha ido por el camino Que yo quería Igualmente me llevo Todos los recursos Que esto era muy importante Simplemente por un tema de moral ¿Vale? Es un botinaco Es más de un millón de elixir Entonces quería robar Absolutamente todo Vamos a poner A los obreros a trabajar ¿Vale? A ver Con el elixir rosa No puedo ya mejorar Absolutamente nada El centimela Ya está para mejorar Y no sé si aquí Esto no puedo desbloquear Las cazadoras Porque no tocan ya Con este ayuntamiento Y este también está al máximo O sea Es que estamos ya al máximo De todo en esta cuenta O sea Me queda el rey bárbaro No tengo suficientes recursos Ahora mismo Para poner a mejorar El rey bárbaro A no ser Que si miro Lo que tengamos aquí Que son 8.000 Y lo que tengamos aquí Que son 12.000 Suman 20.000 No nos daría Entonces ¿Cuál va a ser el plano? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues a ver Si vamos muy retrasados Con la mejora de las tropas De elixir oscuro Voy a transferirme Absolutamente Todo el elixir oscuro Que tenga ¿Vale? El carrito Pues voy a dejar el este Tenemos 94.000 Y con 94.000 Como tengo la runa Vamos a poner a mejorar Todo lo que podamos De hecho Para quedarnos con 94.000 La verdad es que Prefiero gastar Un poquito de tropas Y tener 95.000 Entonces Con 95.000 Más lo que pueda Comprarle a este hombre Que son 25.000 adicionales Tenemos 120.000 Estamos a punto De poder mejorar El rey bárbaro Pero ya veis Que no es suficiente Entonces Vamos a ir al laboratorio Y nos vamos a gastar Los 120.000 Que tenemos En hacer el máximo De mejoras posibles En este caso Voy a mejorar El golem de hielo Y también El lanzarrocas ¿Cuál tarda más tiempo? Vale El lanzarrocas Lo voy a hacer yo Con mi aldeana normal Y este Lo vamos a hacer Con el duende timador Que nos ha metido aquí Un pequeño Sobrecargo en gemas Pero nos da igual Porque así El laboratorio Empieza a funcionar Un poquito más rápido Nos quedamos Sin el elixir oscuro Pero ahora Vengo yo A llenar Justamente El almacén Se queda a 200.000 Y con estos 200.000 Damas y caballeros Podemos proceder A mejorar El rey bárbaro Voy a apartarlo Un poco De la ciudad Para que podamos Admirar a nuestro Forzudo El rey bárbaro Es un máquina A mi me gusta Muchísimo Como héroe Y vamos a mejorarlo Nivel 50 De rey bárbaro Que gastando Este libro Universal Tenemos ya La mejora Y este rey Que no se puede Mejorar más Hasta que suba De nivel de ayuntamiento Es decir Que esperpento 845 Está al máximo De nivel De héroes Para el nivel 11 De ayuntamiento No podré Nunca mejorar Esta aldea más A no ser Que acabe De mejorar Todas las tropas En el laboratorio Que tampoco Voy tan atrasado Es cierto Que me quedan Cosas por mejorar Pero no tantas ¿Vale? Y desde luego No tan importantes O sea Los bárbaros Las quedan Y demás No están Tan 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 importantes Y aún así Las voy a mejorar Tardo temprano Así que ahora El que quiera Es bienvenido De atacarme En esperpento 845 No puedo garantizar Que en el futuro No vaya a vengarme